Y me dio esperanza en el sentido de que yo a principios del año pasado yo no tenía mucha esperanza. Yo pensaba que ya yo había hecho todo y que ya. Y en mi casa siempre hubo mucho pues ese interés por el autoconocimiento, por cuestionarnos. Pero yo no sentía que la ruta de la parte psicológica, que la respeto mucho, pero era la mía. Muchas creencias de que aunque se hacía las cosas me quedaba con una autocrítica bastante fuerte. No sintiéndome suficiente. Cómo nosotros somos la causa y el exterior realmente es el efecto. Si hoy tienen unas declaraciones de no me alcanza el tiempo, no me alcanza el dinero, no puedo, esto es imposible. Son declaraciones. Si yo declaro, a mí me sobra el tiempo, es que lo que me sobra es tiempo. Todo está cambiando, pero lo que uno no se da cuenta es que no ha cambiado es uno. Entonces tienes que empezar por ti.